¿Eres el único de tus amigos que aún no se abre de piernas? Hoy te enseño muy fácil Junta las plantas de los pies y haz mariposas Pon las manos atrás y deja que las rodillas bajen a tocar el piso Ahora de pie flexiona las piernas y abre las rodillas lo más que puedas Estira una pierna, flexiona la otra y luego cambia al otro lado Y listo, si eres principiante inscríbete a mis cursos de baile online